El Pionto No he visto que Pionto se escagarrucia un poco Pero este viaje Echa el pie otra vez, no sé por qué Vamos a ver Kiko Pionto No te tumbe, sube recto Has ido a echar el pie Sube sola, en segunda le das el golpe abajo y sube sola Vamos a ver Pionto Este viaje es sin pies, esperemos Sube, sube Ahora, sí señor Ay que contento vienen mis chavales ahí entre las nieves Sin carrerilla, eh Claro, si es que llevas una máquina Pionto, ¿qué quieres? Llevas un maquinón Bueno, ahí tenemos a Fernando Probando la 2009 Que parece que le está dando buenas sensaciones A ver, una bajadita con giro suave Nos quedamos ahí, ahí Mirando Y arriba, perfecto Aparte del motor que tiene los bajos cojonidos Muy buenas, muy buenas Muy buenas, muy buenas ¿Dónde te salió ahí para el agua? Bueno, chavales Allá arriba están dos mochileros De lujo Aquí guindilla Apreciando la subida Y por ahí viene Raúl Que la va a estrenar Espera para acá en medio sitio Calentando el desmodrómico La verdad es que tiene menos de lo que parece Vamos a ver, Toni, lo va a intentar La subida está de Raúl ¡Aaah! ¡Profesional! Bueno, después de haber abierto esta zona a Raúl y Toni Vamos a ver a Pironto Tercera, un golpe de gas y arriba No tiene más Tercera Tercera con inercia Al cliente no tiene que lo vas a tomar Sube Sube sola a Pirón, hazme caso Que ya sabes que no te engaño Por lo menos con otras Ya estabas, fíjate Pirón, nada más que has ido a probar Y sin acelerar ya te has metido en más de la mitad de la cuesta Vamos a ver, seguido va Kiko, alias Guindilla Suponemos que subirá sin ningún problema Bien, perfecto Y ahora viene Fernando Ha sujetado de puta madre Y ahora va la estrella Muy bien, y ya estamos todos arriba Viva la madre superiora